El infierno ¿Qué pasó, señor mamá? No sé que usted tenía palabra Pues me comienzo un traidor Pero bien que me aceptó la gana Y esta noche a todo esto Y mi persona hace ahora me la paga Agarre ese comandante Con mi clevada lo está honrando Con muchas cosas que traiga Esa es mi plaza y aquí yo mando Para el rato otra vez un guía Que conmigo no va a estar jugando Que porque eres del gobierno A mí eso no me vale nada Y que te trae puro suelo 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 Porque le voy a partir su madre Le voy a cobrar la frenta Cuando me chingan me es tan raro No me gusta la violencia Pero la rata no la perdono Por caray ese dinero Que lo aproveche pa' su velorio Ando arreglando otro viaje Pero se va con rumbo al invierno Este es el bar el comandante Y el portafuácer a su herido Le voy a enseñar pariente Con la mafia no se ende metiendo Y esta es la mafia y lo rellena el chino Y es porque eres del gobierno A mí eso no me vale nada Y que te trae puro suelo Y que te trae puro suelo Porque le voy a partir su madre